Dice su palabra, versículo número 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz De quien estamos hablando, de Jesús Pues dele un aplauso a Jesús esta mañana Gracias Señor, gracias Señor Te damos gracias oh Dios esta mañana Por la bendición que nos da Señor De poder estar aquí en tu casa Y escuchar la palabra Señor que siempre me alienta Siempre me ayuda Señor Es una inspiración Tu palabra Señor me inspira a seguir adelante A seguir creyendo en ese cielo que me está esperando A seguir confesando que Jesús es todo para mí Y a seguir declarando que tu palabra es verdad Y es medicina para todo mi cuerpo Recibimos oh Dios la enseñanza de esta mañana Abrimos nuestro corazón para que nuestro corazón Sea tierra fértil donde la semilla de la palabra del Señor Pueda dar fruto en abundancia Te lo pido Padre en el nombre de Jesús Y decimos amén Gloria a Dios Tome su lugar hermano Gracias Señor Gloria a Dios Bueno algunos se nos quedaron en casa Pero usted y yo estamos en la casa de Dios El tema que voy a compartir esta mañana se titula El camino a la redención O el comienzo de la redención Como se llama El comienzo de la redención Cuando pensamos en la redención Si somos bien bíblicos Si sabemos la palabra del Señor Lo primero que vamos a mirar es la cruz Porque la redención se llevó a cabo en una cruz Nuestros ojos se van a dirigir a esa cruz Donde el Hijo de Dios con los brazos extendidos dijo Perdónalos oh Dios porque no saben lo que hacen Cuando hablamos de la redención Estamos mirando a Jesús en la cruz Entregando su vida por todos nosotros los pecadores Y miramos a Jesús diciendo aquellas últimas palabras Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Si estamos hablando de la redención No podemos quitar de nuestra mente Ese momento donde Jesús murió Por todos nosotros la humanidad completa Pero si miramos bien la historia Esa fue la culminación de la redención No fue el comienzo de la redención El comienzo de la redención comienza Cuando Jesús viene a este mundo Cuando Jesús nace de una virgen Y aparece en forma de hombre aquí en la tierra Para vivir entre nosotros Y traernos el mensaje De la palabra poderosa del cielo Ahí comenzó la redención Así es que el tema es No cuando culmina la redención No cuando se lleva a cabo la redención Sino cuando comienza la redención La llegada de Jesús trajo la esperanza al mundo La llegada de Jesús trajo esperanza Para todos nosotros los que no teníamos esperanza La venida de Jesús a esta tierra hermano Nos trajo a nosotros la bendición De conocer el cielo De conocer a Dios De conocer al Dios mismo Que nos da la vida todos los días Ahí comenzó nuestra redención Desde el momento en que Jesús nació En otras palabras Con el nacimiento de Jesús Llegó a este mundo Comenzó en este mundo La redención del ser humano Redención Una palabra que viene De un prefijo Redención De nuevo De comprar De comprar de nuevo algo Literalmente el diccionario dice Significa comprar de nuevo Si aplica al pago Para obtener la libertad De alguien que está cautivo O bien Para adquirir Lo que ya era suyo Conocemos la historia Jesús vino para comprar de nuevo Lo que ya era suyo Cuantos dicen Amén Cuantos le dan gloria a Dios Jesús vino para comprar de nuevo Lo que ya era suyo La humanidad Era de Dios Era de Jesús Sin embargo La humanidad se desvió El pecado la apartó Pero Jesús vino a comprar de nuevo Lo que ya era de Él Entonces Desde el principio De la creación Del ser humano Dios trató Con el hombre Y trató Hablando con Él Y usted Lo mira en la historia Del comienzo De la historia De la Biblia Nos cuenta Que Dios hablaba Con Adán y Eva Después Usted se da cuenta Allí por el capítulo Siete y ocho Como Dios Hablaba con Noé Luego usted se remonta Al capítulo doce Y usted va a ver Como Dios hablaba Con Abraham Y más adelante En el éxodo Usted va a encontrar Que Dios hablaba Con Moisés Dios se comunicaba Con el hombre Tenía comunión Con ellos Así era Al principio Hermanos Con el paso Del tiempo Dios comenzó A hablarle a su pueblo Por medio De los profetas Por medio De sus escogidos Por medio De aquellos Que lo buscaban Y creían En su palabra Y Dios comenzó A hablar con ellos A través del tiempo A través de profetas A través de hombres Escogidos De Dios Y así llegamos Al momento Donde unos Setecientos Cuarenta años Antes que viniera Jesús A esta tierra Dios le habló Al profeta Isaías Dios le habló A uno De sus escogidos Dios miró Que el hombre Iba de continuo Al mal Y decidió Enviar a su propio Hijo Cuando ya Miró Que no escuchaban A los profetas Dios Nos mostró Su amor Enviándonos A su hijo Jesucristo El profeta Isaías Inspirado Por el Espíritu Santo Nos dejó Saber Que un día Llegaría Alguien muy Especial Alguien divino Alguien santo Alguien Que sería Único Alguien Que podría Salvar La humanidad Del rumbo Que llevaba Alguien Que podría Rescatar Al hombre Y a la mujer De sus pecados Alguien Que tendría Compasión Por aquellos Que se perdían Y en su amor Y en su misericordia Dios envió Al unigénito Al unigénito A Jesucristo El hijo De Dios Para que viniera Como santo Como alguien Especial A esta tierra Él sería El que salvaría La humanidad Él sería El que Rescataría Al hombre De la desobediencia Y el que Rompería Los lazos De cautividad O las cadenas Que aprisionaban Al ser humano Por el pecado Jesús El primogénito Del Padre Un ser celestial Debía tomar Una decisión Venir a esta tierra Nacer De la misma Manera En que usted Y yo Nacimos Nacer Como nace Todo ser humano Tenía que Despojarse De toda su gloria Tenía que Quitarse su corona De rey Dejar su lugar Y venir a esta tierra Con el único Propósito De que el hombre Conociera a Dios A través de él Cuanto le dan gloria A Dios Por Jesucristo Reciba Jesús Toda la gloria Y toda la honra Esta mañana Y el profeta Anticipa Las buenas nuevas El profeta Profetiza Lo que iría A suceder Unos 740 Años después Esto que dijo El profeta Está unos 740 Años antes De que Jesús Viniera a nacer En esta tierra Y él dice En el capítulo 9 Versículo número 2 Al comienzo No el verso 6 Que leímos Sino al comienzo En el verso 2 El pueblo Que andaba En tinieblas Vio gran luz Los que moraban En la tierra De sombra De muerte Luz Resplandeció Sobre ellos Jesucristo Es luz ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? Jesucristo Es luz Y las tinieblas No pueden permanecer Ante la luz De Jesús Un día Usted y yo Anduvimos En las tinieblas Estas tinieblas Que menciona El profeta Isaías Pero una gran luz Resplandeció En nosotros Y conocimos El gran amor De Cristo ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? Esa luz Resplandeció En el corazón De nosotros Y conocimos Desde entonces Hasta ahora A nuestro Señor Jesucristo Nuestro Salvador Y nuestro Rey Gloria a Dios Después El profeta Dice que Este acontecimiento Cambiaría el curso De la historia Del mundo Aquel acontecimiento Cambiaría el rumbo De la humanidad Y el profeta Inspirado Por el Espíritu Santo Nos dice En el verso 6 Que leímos al principio Nos dice Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe De paz Diga conmigo La palabra de Dios Me va a bendecir Lo creo Lo recibo Digo Digo Amén Analicemos Este versículo 6 Del capítulo 9 Del libro Del profeta Isaías Un niño Nos es nacido Así comienza Diciendo el versículo 6 Del capítulo 9 Del libro De Isaías La profecía Estaba Siendo dada En plural Nos es Nacido O sea A todos A toda la humanidad Venía a nacer En todos los corazones Del mundo Un niño A todos Dice Porque un niño Nos es Nacido No ha nacido No Nos es nacido A todos Está hablando A todos los términos De la tierra Está dirigiéndose A toda la humanidad Está hablando Con todos los seres Creados Que hay en el mundo Y que hubieron Atrás Y que habrán En el futuro Está hablando En plural Nos es nacido Un niño Nos es nacido Hablando En una forma Plural Y luego dice Número 2 Hijo Nos es Dado Hijo Nos es Dado Para aquellos Que no tienen hijos Les tengo una buena noticia Dios Desde el tiempo De Isaías Unos 2.800 años Desde ahora Atrás Dijo Estas palabras Nos es Dado Tenemos un hijo El hijo de Dios Jesucristo Todos tenemos Los que creemos En Dios Tenemos a Jesús En nuestro corazón Tenemos a Jesús Como nuestro hijo Un hijo Nos es dado Dios está diciendo Por medio del profeta Nos es dado Sería el regalo De Dios Para toda la humanidad Aquel presente Cambiaría El rumbo Del mundo Aquel hijo Sería proclamado Hijo del altísimo El hijo mismo De Dios Gloria a Dios Por Jesucristo Él venía siendo Anunciado Desde años Atrás Cientos de años Que él sería El hijo de todos Que vendría A ser el hijo De Dios Aquí en medio De nosotros Vendría Como un hijo Que Dios Nos da a nosotros Número 3 Dice El principado Sobre su hombro Dios Cargaría Sobre sus hombros El pecado De toda La humanidad Mis pecados Sus pecados Las faltas De usted Nuestras faltas Él cargaría Sobre sus hombros Toda la carga Del pecado De la humanidad Dios estaba poniendo Sobre sus hombros La redención Del ser humano Dele gloria a Dios Porque Jesús Venía a redimirnos Jesús venía A rescatarnos Jesús venía A sacarnos De la esclavitud Jesús venía Para perdonar Nuestros pecados Y sobre sus hombros Estaba la responsabilidad De llevarlo a usted Y a mí al cielo Dele gloria a Dios Porque Jesús venía Con ese propósito Con ese deseo De llevarnos A todos Al cielo Redimidos Por la sangre Derramada En la cruz Del calvario Luego dice Se llamará Su nombre Admirable Estoy leyendo El versículo 6 del capítulo 9 de Isaías Dice Se llamará Su nombre Admirable Hermano No hay nombre Más pronunciado Sobre la faz De la tierra Que el nombre De Jesús Ese nombre Es admirable ¿Sabe qué pasa Cuando se nombra El nombre De Jesús Los diablos Los demonios Tiemblan Porque el nombre De Jesús Tiene poder El nombre De Jesús Es admirable El nombre De Jesús Es el nombre Que es sobre todo Nombre Se llamará Su nombre Admirable No sería Un hombre Cualquiera Su nombre Sería Admirable Al pronunciar Su nombre Jesús Los demonios Temblarían Sería admirado Por todos Los que lo Conocieron Se maravillaran Se maravillarían Todos Por sus milagros Se maravillarían Multitudes Que los seguían Y hoy Los seguimos Millones Y millones De hombres Y ese Jesús Seguien Siendo Admirado Como el Hombre Más Grande De la Historia Su nombre Sería Admirable Reconocido Aún Los hombres Más Grandes Que han Existido Con liderazgo Sobre la Tierra Reconocen La magnitud La grandeza La grandeza De la palabra De la palabra Su nombre Sería Admirable Admirado Por todos Lados Hermano El nombre De Jesús Luego dice El número Cinco Consejero Tendría 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 la capacidad Para aconsejarnos Para hablarnos Del bien Para prevenirnos Del mal Sería un consejero Que nos Daría Nosotros El consejo Adecuado La forma Correcta Para tomar Decisiones Nos aconsejaría Buscar El reino De los cielos Y la justicia De Dios Nos aconsejaría Buscar un cielo Que siempre Está esperando Aquellos Que creen En ese Jesús En ese Nombre Admirable Jesucristo El consejero El que no Se equivoca El que tiene Palabras Veraz El que es El camino La verdad Y la vida Jesús El consejero Real El que no Miente El que siempre Está con el corazón De aquellos Que le creen Jesús El consejero Especial No hay nadie Que pueda darnos Un mejor consejo Que Jesús A través De su palabra Dele gloria A Dios Porque Jesús Fue pronunciado Muchos cientos De años atrás Para ser El consejero De todos Y en la mañana Nos levantamos Hablamos con Dios Y hablamos Con Jesús Y le pedimos Consejo ¿Cuánto le piden Consejo? Señor ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a decidir Esta situación? Señor Pongo en tus manos Este problema Dame dirección Ayúdame Aconsejame Y Él es el consejero Por excelencia Si alguien Nos va a dar Un buen consejo Es Jesucristo Gloria a Dios Por Jesús Porque Él Fue llamado Consejero Gloria al Señor Admirable Consejero Luego 6 Dice Dios Fuerte Sería para nosotros El Dios Fuerte El Todopoderoso Aquel que Dios Dijo Toda potestad Le es dada En el cielo Y en la tierra Toda autoridad La tiene Jesús Él sería El Dios El Dios Fuerte De nosotros El que nos levantaría De los problemas El que sanaría Los problemas El que levantaría Los paralíticos El que daría vista A los ciegos El que sanaría Las enfermedades Y las dolencias De todos nosotros Aquel que dice La palabra del Señor Que por su llaga Fuimos nosotros Curados Dele gloria a Dios Esta mañana Porque no solamente Es admirable Y consejero Sino que es Dios Fuerte para nosotros La roca fuerte De nosotros Es Jesucristo Mi hermano Sin Jesús No hay nada Sin Jesús No tenemos poder Sin Jesús No hay milagro Sin Jesús No pasan cosas Sobrenaturales Pero gracias a Cristo Porque el que cree en Jesús Para el no hay nada Imposible Dele gloria a Dios Porque ese Es nuestro Dios Fuerte Número 7 Padre eterno No sería solamente Para nosotros Nuestro redentor Sino aquel Que nos hace hijos De Dios Por medio De creer en Jesucristo Nosotros la iglesia Nosotros los creyentes Venimos a ser hijos De Dios Cuanto le dan gloria a Dios Por ser hijos Por ser hijos de Dios Por medio de Jesucristo Ahora Padre eterno Somos adoptados Para ser hijos de Dios Termina el El versículo 6 De la profecía Del profeta Isaías En el capítulo 9 Diciéndonos Príncipe De paz Este regalo de Dios Este regalo de Dios Hermano Este niño Nacería de una virgen Vendría A esta tierra Para traernos Lo que más necesitamos Los seres humanos Porque no es el dinero Porque no es el dinero Lo que más necesitamos Lo que más necesita El ser humano Es la paz En el corazón Porque cuantos hombres Va a la botica Va al médico Le recetan un medicamento Se lo toma Y tiene paz Por algunos momentos Tiene paz Por algunas horas Se relaja Por algún mediodía Por algún día Por 12 horas Por 10 horas Por 24 horas Pero después de eso Vuelve a venir La inquietud La zozobra Pero el único Que da paz Permanente El único Que tiene el poder Y la autoridad De traer paz No como el mundo La da Sino como Jesús La da Es el Hijo de Dios Aquel que nació Hace dos mil años Aquel que profetizó El profeta Isaías Aquel que dijo El profeta Que sería El príncipe de paz Cuantas veces Hemos estado Intranquilos Por algún problema Y no podemos Tener el sueño No podemos Conciliar el sueño Y luego Nos acordamos De la palabra Del Señor Y empezamos A recitar la Biblia Y empezamos A decir en paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Y todavía no termina Decir el versículo Ya se pone a dormir Porque el príncipe De paz Le pone la paz Que usted necesita Y usted descansa El príncipe de paz Tiene la paz Que nosotros necesitamos Para descansar Con esa paz Una de las cosas Jesús dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo La da Sino yo os la doy Una de las cosas Que impresionan O que nos impresionan Mucho Son Estas cosas Que Conocemos Como metamorfosis Una de las cosas Más impresionantes Que nosotros vemos En algunas En algunas cosas Que Dios creó Es la metamorfosis Que sufren Algunas criaturas O algunos insectos O algunos animales Viene del griego Meta Que significa Alteración Morfe Que significa Cambio de forma A este proceso Le llaman Transformación El mundo entero La ciencia Y los científicos Aceptan esto Como un proceso Natural Por la simple Y sencilla Razón Que lo miran Lo pueden explicar Lo pueden explicar Pero sería muy difícil Que lo pudieran explicar Si no lo miraran Con sus ojos Según la Biblia Hermanos El nacimiento De Jesucristo No fue una metamorfosis No fue una transformación No No fue una transformación Sino una encarnación Dios se encarnó en Jesús Y vino y se hizo humano Como nosotros Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Como la del unigénito La del Hijo de Dios Lo de Jesús No es metamorfosis No es transformación Esa encarnación Se encarnó Y dice el Evangelio Según San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Y aquel verbo Era Dios Aquella encarnación Era Dios Y dice el verso 14 Y el verbo Se hizo carne Jesús Se hizo carne Dejó su gloria Y se hizo como nosotros Se hizo humano Como usted Y como yo Muchas personas No entienden esto Como es que Jesús Se hizo humano Pues fue también Aparte de humano Fue también Dios Aquí en la tierra Porque un hombre Un hombre común Como nosotros Hermano No puede hacer jamás Los milagros Que Jesús hizo Él necesitaba No solamente Ser como uno De nosotros Sino en su humanidad Como uno de nosotros Venía también La divinidad de Dios El poder Sobrenatural El poder que Venía en Jesús Era el poder Que se nombra Sobre todo Nombre Gloria al Señor Veamos por algunos momentos Consideremos esta mañana Por algunos momentos A Jesús Como humano La Biblia Tiene abundante Información Para que tendamos Que el Hijo de Dios Jesucristo Como humano Vivió Como nosotros Jesús fue tentado Jesús tuvo hambre Jesús se cansaba Jesús dormía Jesús amaba Jesús tenía compasión Jesús lloraba Jesús tenía gozo Jesús se conmovía Jesús sintió dolor Jesús derramó sangre Todo esto No sucede en nosotros Y Jesús Vivió Como nosotros Con las mismas situaciones Que usted y yo Vivimos todos los días Jesús Jesús fue como tú Y fue como yo Pero Cuando hablamos de un pero Hablamos de alguien Que aparte de ser humano Tenía también La naturaleza de Dios Venía Dios Encarnado en él Aquel verbo Se hizo carne Y vivió entre nosotros Tenía Aparte La naturaleza divina Tenía también La naturaleza humana Y operaba en un mundo Donde usted y yo Operamos Voy a mencionar Algunos ejemplos Para que usted Se haga una Imagen Correcta De que Jesús Cuando vino Para redimirnos Con él Con él comenzó La redención Pero entendamos Que él En su forma humana Padeció las mismas Cosas que nosotros Jesús se cansaba Él mostraba Cansancio En su cuerpo físico Al igual que nosotros Dice Juan Capítulo 4 Versículo 6 Y estaba allí En el pozo De Jacob Entonces Jesús Cansado Del camino Se sentó Así Junto al pozo Era como La hora sexta Se cansaba ¿Cuántos de ustedes Se cansan? Hay algunos Que amanecen Cansados Dios reprenda Al diablo Dijo a alguien Por ahí Pero así como Usted y yo Nos cansamos Jesús también Se cansaba Se fatigaba De recorrer Las aldeas Jesús caminaba De aldea En aldea Buscando Las necesidades Buscando La oportunidad Para hablarle Al hombre Y a la mujer De quien era Dios Que conocieran El reino De los cielos De hacer milagros Y maravillas En medio De aquellos Que sufrían Y aquellos Que habían nacido Con alguna enfermedad Pero Jesucristo A pesar de que Se cansó Él ofreció Descanso Para todos Nosotros Jesucristo Ofreció Descanso Para aquellos Que estábamos Cansados Y la Biblia Dice Venid a mí Todos los que Estáis Trabajados Mateo 11 28 Jesús Hablando Venid a mí Todos los que Estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Aunque se Cansaba Él podía Decir Yo puedo Darle Descanso A los que Se cansan Bendito Dios Que Dios Nos da Fuerza Cuantas veces Hemos llegado A la iglesia Bien cansados Bien agotados Bien fatigados Trabajamos Bastante Durante el día Llegamos Cansados Pero aquí Venimos a Descansar En la presencia De Jesús Él ofreció Descanso Bueno Jesús se Cansaba Jesús Tuvo Hambre Mateo 4 2 Jesús Necesitaba En su naturaleza Humana El alimento Para su Cuerpo El hombre No puede Sobrevivir Sin el alimento Y Jesús Necesitaba También comer O sea Estoy hablando De su naturaleza Humana Como humano Jesús Y después De haber ayunado 40 días Y 40 noches Tuvo Hambre Jesús Después de llevar A cabo Aquel ayuno De tantos días Dice Literalmente La palabra Que tuvo Hambre Cuantos De nosotros Todos los días Comemos Porque tenemos Hambre Jesús era igual Él comía Compartía los alimentos Tenía hambre Vivía en esa Misma naturaleza Vino a vivir En un cuerpo Humano Nacido de hombre Y de mujer Engendrado Por el Espíritu Santo Pero Jesús Dijo Yo soy el pan De vida Para los que Tengan hambre El que a mí Viene Nunca tendrá Hambre Y el que en mí Cree No tendrá Se jamás Gloria a Dios Que aunque Él tuvo Hambre Como nosotros Él ofreció Su cuerpo Como pan De vida Para todos Los que Creamos En él Él sacia Nuestra vida Él sacia Nuestro Nuestro corazón Y nuestra alma Él nos da De comer Todos los días Nuestro espíritu Aquí Jesús Muestra una vez más Su naturaleza divina Pero también muestra Su naturaleza humana Número tres No solamente Tuvo hambre Y no solamente Se cansaba Sino que también Tuvo sed Jesucristo Necesitó Del vital Líquido Hasta en sus Últimos Momentos Aquí en la misma Cruz Jesucristo Pedía En su agonía Agua para su Cuerpo Juan 19 28 Después de esto Sabiendo Jesús Que ya todo Estaba consumado Dijo Para que la Escritura se cumpliese Dijo Tengo Sed Aquí podemos Ver una vez más La naturaleza Humana La fragilidad Pero en otra ocasión Dijo Hablando De la sed En el último día De la gran fiesta Juan 7 37 y 38 Jesús se puso En pie Y al solo Diciendo Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba Si alguno Tiene sed Si alguno Tiene hambre Venga y coma El pan de vida Pero si alguno Tiene sed Venga Y beba Del agua De vida eterna Que yo le daré Y cuantas veces Hemos comido De ese pan Y cuantas veces Hemos comido Hemos tomado De esa agua Que calma Nuestra sed Aquí tenemos Al mismo Dios Al mismo Hijo de Dios Como Ofreciéndonos El agua De vida eterna En Juan 4 13 y 14 Dice Respondiendo Jesús dijo Cualquiera Que bebiere De esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá Sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida eterna Oiga cuando usted Prueba El agua De Jesús Usted no quiere Probar De otra clase De agua Dele gloria a Dios Porque Jesús A pesar de que Él tuvo sed Él se declara Para nosotros El agua De vida eterna Gloria a Dios Jesús sintió El dolor A veces nos levantamos Nosotros con algún dolor Que me duele La rodilla Que me duelen Los pies Algunas personas Hasta dicen Que le duelen Las uñas Me duele El cabello ¿Cómo será eso? Dice la palabra Del Señor Que Jesús Sintió el dolor Lucas 22 44 Y estando En agonía Oraba Más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caían Hasta la tierra Jesucristo Padeció Por nosotros Sufrió golpes Fue azotado Pasó el dolor Y el sufrimiento Y llevó también Nuestras enfermedades Gracias Señor Dice Dice pero ciertamente Llevó Nuestras enfermedades Sufrió nuestros Dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Yo quiero que diga Esa palabra Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Dígalo con fe Porque la palabra De Dios Cuando se habla Con fe Usted recibe Hermano Recibimos Cuando hablamos La palabra Con fe Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Por un lado Sufre el dolor Sufre la agonía Y por otro lado En su naturaleza Divina Nos dice Que por ese Sufrimiento Nosotros Tendríamos Nuestra salud Yo lo creo Con todo mi corazón Porque he vivido Muchas veces Los milagros De sanidad Que Dios Ha hecho En mi cuerpo Cuantos Lo han vivido Cuantos Pueden darle Gracias al Señor Cuantos Pueden darle Gracias a Jesús Al príncipe De paz Gloria a Dios Hemos recibido El milagro Muchas veces Hemos sido Sanados En muchas ocasiones Si él No hubiera Sido hombre No hubiera Muerto Y no hubiese Proveído El perdón Para la salvación De toda la humanidad Sin su sacrificio Nadie Hubiese Podido Entrar al cielo Todos Estaríamos Condenados Estaríamos Bajo juicio En otras palabras Si Jesús No hubiera Venido Nosotros No tuviésemos Esperanza De una vida Eterna Gracias a Dios Que Jesús El príncipe De paz Apareció Nació De una virgen Vino a esta tierra Se hizo como uno De nosotros Y vimos su gloria Como la gloria Del padre Gloria al señor Jesús vino Para darnos vida Y para darnos vida En abundancia Dios Es inmortal Jesucristo En su naturaleza Humana Tenía que morir Pero en su naturaleza Divina No podía morir Si Mire hermano Que dice la biblia De nosotros Que fuimos formados Del polvo Si o no Dice eso Usted y yo Fuimos formados Del polvo Y a donde vamos a ir Al polvo Así dice Simplemente Un día Usted y yo Vamos a estar En una cajita Ahí En un estuche Ahí Blanquito Rosadito Color de madera En un cajoncito El polvo El polvo Va a volver Al polvo Porque todo Lo que es Nacido del polvo Tiene que ir Al polvo Porque Jesús No podía morir Hermano En su naturaleza Divina Porque Él no fue Nacido Del polvo Él fue Engendrado Del Espíritu Santo Él no podía Morir En su naturaleza Divina Jesús No puede morir Es eterno Pero como humano Llevando la carga En sus hombros Del pecado De toda la humanidad Murió como humano Físicamente Pero como Dios Él no murió Jesús No puede morir Jesús es eterno Jesús es eterno Jesús es para siempre Él es inmortal Denle la gloria a Dios Por Jesucristo Gloria al Señor Tenía dos naturalezas La naturaleza divina Por el Espíritu Santo Y la naturaleza humana Por parte de la Virgen María Por parte de la Virgen María Tenía naturaleza humana Pero por parte del Espíritu Santo Tenía naturaleza divina Entonces Dios En Él era humano Y era divino Amén Tenía la naturaleza divina Porque fue engendrado Por el Espíritu Santo Por eso la tumba No lo pudo retener Divinamente Él no podía morir El Espíritu Santo Estaba sobre Él El nacimiento de Jesucristo Fue así Estando desposada María su madre Con José Antes que se juntasen Se halló Que había sido Que había concebido Del Espíritu Santo Algo divino Había entrado Al vientre De la Virgen María Y Jesús Después que fue bautizado En otra cita Dice Subió del agua Y aquí los cielos Fueron abiertos Y vio al Espíritu Santo De Dios Que descendía con Paloma Y venía sobre Él En Jesús Estaba el Espíritu Santo El Espíritu Santo No puede ser tocado Por el enemigo No puede morir No puede dejar de existir Es eterno también Como Jesús Es eterno también Como Dios Dele la gloria a Dios Porque estamos hablando Del príncipe de paz De Jesucristo El comienzo De nuestra redención La esperanza Para todos nosotros La luz de esperanza Como dice el tema Para el próximo domingo Jesús tuvo que morir En su naturaleza humana Él tenía que morir Y quien cree usted Que lo hizo resucitar El Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo engendró El Espíritu Santo Estaba en Él El Espíritu Santo Lo resucitó ¿Quién mora en nosotros Ahora hermanos? El Espíritu Santo Somos templo Y morada Del Espíritu Santo Hermano Le tengo buenas noticias Para los que tienen El Espíritu Santo Usted no puede morir Usted es eterno Hablando En la naturaleza divina No hablando En lo físico Ni en lo humano Hablando en la naturaleza divina Usted y yo Somos eternos Tenemos Al Espíritu Santo Dentro de nosotros Somos templo Y morada Del Espíritu Santo De Dios Y si el Espíritu De aquel Que levantó A los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Que mora en nosotros Gloria al Señor Dele gloria al Señor Por ese Espíritu Santo Y Jesús vino A este mundo Para salvarnos De nuestros pecados De los cuales Yo soy el primer pecador ¿Cuántos son pecadores? Al comienzo El comienzo De la redención Es Cristo Jesús Hermano Jesús es el comienzo La Navidad Es la llegada Del Dios Encarnado A este mundo De Jesucristo El Hijo de Dios Navidad es el nacimiento De Jesucristo En carne Como uno de nosotros Navidad es la puerta abierta Para el camino De la redención Comienza con la llegada De Jesús El inicio El comienzo De la redención Del ser humano Desafortunadamente Hermano En Navidad Nos preocupamos De tantas cosas Menos de lo que Tiene importancia Y nos preocupamos Tanto de las tarjetas De los regalos De los presentes Nos pasamos Todo el día En la tienda Escogiendo el papel Que vamos a usar Para envolver los regalos Los moños Los listones Y hacemos una lista Y escribimos Un montón de personas A las cuales Nosotros vamos A compartir regalos Y estamos tan ocupados Y tan entretenidos En eso Que muchas veces No pensamos En nuestra mejor Navidad Nuestra mejor Navidad No es el regalo No es el papel No es la caja No es el envoltorio No es el presente Nuestro mejor regalo Es Jesucristo El Hijo de Dios Aquel verbo Que se hizo carne Que vino A vivir Entre nosotros Así nos pasa Muchas veces Cada Navidad Llevo celebrando Cuando el verdadero significado Cuando el verdadero significado De la Navidad Es que reconozcamos Que fue el comienzo De la redención Del hombre Del ser humano Ahí comenzó Nuestra redención Ahí comenzó Nuestro rescate Pero cuantos Hacen todas estas listas Hermano No levanten la mano Y desde antes Que llegue diciembre Desde esa cosa Que le llaman Black Friday Amanece la gente Allá haciendo fila Comprando todas las cosas Y nos enfocamos En muchas cosas Como dije Y a veces olvidamos El verdadero significado No son las luces Que tenemos ahí En la casa Hermano No son los adornos No son los muñecos Los monitos No, no hay nada De eso Navidad Es el comienzo De la redención Navidad es el comienzo Donde el cielo Se comienza a abrir Para todos Los que van a creer En Jesucristo Navidad es mucho Más que eso Está por encima De las costumbres Y las tradiciones Del mundo Navidad es mucho Más que todo eso Pero eso muchas veces Nos ha robado A nosotros La atención De lo que es importante ¿Se acuerdan Una ocasión Que Jesús Fue a visitar Qué preocupada Entretenida En lo que estaba pasando No es el acontecimiento Hermanos Es el personaje ¿Escucharon? No es el acontecimiento De Navidad Es el personaje De Navidad Hermano Es el personaje Es Jesús No es el hecho No, 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 no Es Jesús De la gloria a Dios De la gloria a Dios Es Jesús Para María Era el personaje Para Marta Era el acontecimiento Ella estaba afanada Y turbada Haciendo los quehaceres Haciendo todo lo que tenía que hacer Ella quería atender al maestro Pero María quería Escuchar al maestro ¿Cuántos de nosotros Queremos escuchar La voz de Dios En Navidad Hermano? Háblame Señor En esta Navidad Gloria al Señor Háblame a través De la palabra Hablábamos el miércoles No nos cansemos De hacer el bien Y dice mi esposa Todavía no acabábamos De saludar A la última persona Que salía Y ya muchas Nos estaban diciendo Yo quiero hacer esto Yo quiero donar esto Yo quiero hacer esto En esta Navidad Yo quiero participar en esto Ya Dios estaba hablando Eso es lo que queremos Que nos hable El personaje de Navidad No las costumbres No el evento No las circunstancias No las luces No los regalos No hermano No, no Esos son los afanes De la vida del hombre Eso es pensar como Marta que estaba afanada Y turbada Por los quehaceres del día No mi hermano El personaje Es lo más importante Jesucristo Es lo más importante La presencia de Cristo En nuestro hogar Y en nuestra familia Es lo más importante Lo que Jesús haga En nosotros Es lo más importante Si porque en esta visita Que Jesús hizo A esta familia Cuando Marta supo Que Que iba a venir Jesús Andaba corre y corre Haciendo todos los preparativos Y esto para allá Y que esté todo en orden Y la cocina bien limpia Y acá esto Bien preocupada Por los quehaceres Hermano Que no sea para nosotros La Navidad Una preocupación Sino que sea una fiesta Por el personaje Que celebramos en Navidad Que sea una fiesta Por Jesús Que nosotros Estemos pensando en Jesús Si usted hace algo Si usted adorna su casa Piensa en Jesús Si Aquí nunca vamos a criticar A nadie Que ponga árbol O que no ponga árbol Esa es cosa de usted Pero que sea en honor a Jesús Todo lo que usted haga Que sea en honor al personaje A la presencia de Jesús En su vida En su familia En su casa Que sea Jesús El huésped de honor En esta Navidad Que para todos sea Jesús El principal Festejado En esta Navidad Y le comento esto hermano Porque todos Todos Sin excepción de ninguno Hasta el pastor La pastora Todos Andamos a comprar y comprar regalos Si Y ahí está la casa El cuarto lleno de regalos Parece una bodega Parece una tienda Si o no hermano ¿Cuántos de aquí no tienen regalos Para regalar? Yo creo que todos ¿Verdad que tenemos? Aunque sea una tarjetita Aunque sea un billetito De asiento Usted tiene un regalo Usted tiene un presente Todos ¿Por qué? Porque es el mes Que usamos nosotros Para compartir Haciendo una analogía De que Dios Vino a compartir El mejor regalo Entre nosotros También nosotros Regalamos A los que nos rodean Y eso no tiene nada que ver Hermano No estoy diciendo Que es malo Que usted regale No hermano Regale todo lo que quiera Sea generoso Y más con los de su familia Más con los de su casa ¿Si? No sea como dice el dicho ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho hermano? Oscuridad en la casa Y candil en la calle ¿Cómo? Luz en la calle Oscuridad en la casa No Primero los de su casa Hermano Dele prioridad a su familia Su familia tiene el primer lugar Su casa Los de la iglesia La familia de la iglesia La familia de Dios Nosotros tenemos que poner Las prioridades correctas Pero si usted quiere ser generoso Con los demás Sea generoso Pero que eso No le desvía a usted Del verdadero propósito De la Navidad Navidad es Jesús Navidad es el comienzo De la redención Del ser humano Navidad es el comienzo De la bendición De la humanidad Navidad Cambió la historia El nacimiento de Cristo Cambió la historia Hermano Desde entonces Cambió la historia Miren los años de atrás Usted lee la Biblia Y va a encontrar Que cuando empiezo A leer el Génesis Van a Van a estar los años En que año sucedió aquello Usted lee los salmos Lee los profetas Y los años van descendiendo Hasta que llegan a cero ¿Sabe cuando llegan a cero los años? Lea la Biblia Y va a decir Seiscientos años antes de Cristo Dos mil años antes de Cristo Mil quinientos años antes de Cristo Llega el año a cero Y nace Jesús O sea que el comienzo de los años Comienza con Jesús Los años comienzan a ascender Cuando Jesús aparece Los años antes iban para abajo Hoy van para arriba Porque Jesús vino Y todo lo que cree en Jesús Va para arriba Dale gloria a Dios Esta mañana Porque Navidad es muy diferente A lo que mucha gente piensa O el concepto que tenemos De Navidad Navidad es el comienzo De la redención de nosotros Mi hermano Ahí comenzó Jesús su vida Ahí vino Jesús El Hijo de Dios Ahí habitó en medio de nosotros Ahí comenzó su ministerio Y Jesús comparte El amor de Dios En el mundo Para todos los que le siguieron Para todos los que le creyeron Y hoy hermanos Y hoy hermanos En la actualidad Habemos millones Y millones de hombres Son solamente Para aquellos que creen En Jesús Navidad Es la llegada de Dios Al mundo hermanos No teníamos esperanza La Biblia dice hermano Que nosotros no teníamos esperanza Dios por alguna razón Vio algo en el pueblo de Israel Y Dios escogió a ese pueblo Para que fuera su pueblo Pero nosotros según la Biblia Somos llamados los gentiles Los que no teníamos sangre judía Sin embargo la Biblia Nos habla bien claro En cuanto a esto Dice que los de la fe Son también herederos de la promesa Los de la fe son también Herederos de la bendición Los que creemos en Jesús También somos hijos de Abraham Y herederos de todas las promesas Cuanto le dan gloria a Dios Porque por la fe en Jesucristo Ahora nosotros Que no teníamos esperanza Ahora tenemos esperanza Ahora ha llegado la esperanza A nosotros Y Jesús hace su aparición Jesús llega a esta tierra Jesús nace Y dice que Hijo nos es dado Ahora Tenemos al Hijo de Dios En nosotros Fue el regalo de Dios Para nosotros Desde ese momento Comenzó la redención Para nosotros Desde la aparición De Jesús en esta tierra Por eso hermano Cada Navidad Cada tiempo de Navidad Más que todo Lo que hagamos Haga lo que tenga que hacer Lo que quiera hacer No hay problema con Dios Pero por encima Pero por encima de todo eso Este Dios Este Jesús Este el Espíritu Santo Por encima de todo eso El reconocimiento de Navidad Sea para el Salvador del mundo Para Jesús El Hijo de Dios Sobre sus hombros Se llamará Su nombre admirable Nunca va a haber un nombre Tan poderoso Tan grande Como el nombre Admirable De Jesús Si Jesucristo en el corazón De nosotros Hace la diferencia Jesús en el corazón De nosotros Hace que nosotros Hablemos de otra forma Hace que nosotros Creamos de otra forma Hace que nosotros Hagamos las cosas De diferente manera A como lo hacíamos Antes hermano Cuantos Hacíamos las cosas Muy diferentes A como las hacemos ahora Como las hacíamos antes De estar con Jesús Hermano De recibir a Cristo En nuestro corazón Las hacíamos todo al revés Todo contrario A como lo hacemos nosotros Pero llegó el príncipe De paz a nuestras vidas Todo cambió desde entonces Y desde entonces Usted y yo Hacemos una diferencia Usted y yo Hacemos las cosas diferentes Y usted y yo Celebramos Navidad Si celebramos Navidad No porque el mundo La celebra Porque Jesús Vino a esta tierra Nosotros celebramos Navidad Porque el Hijo de Dios Apareció Y se hizo como nosotros Y vivió entre nosotros Y nos dio esperanza Y nos trajo el cielo A la tierra Por eso ahora nosotros Celebramos el principio De nuestra redención O sea que ahí comenzó Hermano Lo que un día Culminaría En la Cruz del Calvario Ahí comenzó Con el nacimiento De Jesús Y desde ese momento Usted y yo Tenemos esperanza Desde ese momento Usted y yo Somos candidatos Para entrar al cielo Pero mientras Estemos aquí En la tierra Celebre Navidad Mientras Estamos aquí En la tierra Celebre este Acontecimiento Que marcó la historia Celebre este momento Donde los años Comenzaron a cambiar Celebre el momento Donde el ser humano Cambia de rumbo Cambia de dirección Cambia de forma De ser Cambia de forma De hablar Oiga porque Cuando Jesús Entra al corazón De nosotros Todo cambia Dele gloria a Dios Porque todo cambia Cuando Jesús Entra al corazón De nosotros Porque Jesús Es nuestra Navidad Cuantos decían No quiero decir Dicen Cuantos decían Maldiciones Había muchos santos Aquí Mi papá Que está ahora En la presencia Del Señor Era muy bueno Para decir Maldiciones Cuando no conocía De Dios Una detrás De la otra Porque así Hablábamos Muchos de nosotros No Iglesia Así hablábamos Muchos de nosotros Muchos de nosotros Cuando mi papá Se convirtió Al evangelio Y Jesucristo Entró a su corazón Lo primero Que mi papá Cambió Fue su lenguaje Porque cuando La Navidad Entra a tu corazón Hermano Ya no eres el mismo Cuando Jesús Entra a tu corazón Ya no eres el mismo Eso no se llama Transformación Se llama Encarnación Jesús se encarna En ti Y empiezas a hablar Como Cristo Empiezas a amar Como Cristo Empiezas a ver Como Cristo Empiezas a caminar Como Cristo Y empiezas a hacer Todo como Jesús Y la llegada De Jesús Al corazón De nosotros Es la mejor Navidad ¿Por qué? Porque desde ese mundo Lo que estaba en tinieblas Se vuelve luz ¿Qué había en nosotros Hermano? Pecado ¿Sí? ¿O no? O había puras cosas Buenas Buenas Herman Mire déjame Decirle algo No hay una persona Buena Que no peca En el mundo No hay ni uno Si hubiera una persona Buena en el mundo Que no pecara Jesús no hubiera Venido a la tierra Jesús vino Porque éramos pecadores Jesús vino Para darnos a nosotros El rescate La redención Para sacarnos de ahí Quebrar las cadenas De la esclavitud Del pecado Y hacernos justos Ante los ojos Del Señor Dele gloria a Dios Porque la Navidad Jesús Es el principio De nuestra redención Ahí comienza Y desde el momento El Espíritu Santo Encarnado en nosotros Su nombre será admirable Será el consejero Será el Dios fuerte Será el Padre eterno Y será el Príncipe de paz Yo le platicaba A alguien El día de ayer Mientras Dedicábamos una casa Al Señor Tantas cosas Que he visto Desde que yo Me convertí a Jesús Tengo un arsenal Un libro completo De detalles Que yo le puedo Platicar Y contar a usted De todas las cosas Que Jesús Ha cambiado en nosotros Y yo creo Que no solamente A mí Me ha cambiado Dios muchas cosas Sino a todos Los que estamos aquí A cuánto les ha cambiado Dios el corazón Oiga Éramos insensibles Antes no sentíamos dolor Por las cosas Que sucedían A nuestro alrededor Ahora nos causa Compasión Nos causa dolor Ver la injusticia Nos causa dolor Ver la pobreza La miseria Ver la enfermedad Y todas estas cosas Porque ahora Miramos como Cristo Antes Nada de eso Nos conmovía Antes nada de eso Nos importaba Antes nada de eso Nos quitaba el sueño Hoy Hoy tenemos que orar Hoy tenemos que Incarno Hoy tenemos La obligación Usted y yo Como creyentes Como hijos de Dios Teniendo a Cristo En el corazón De orar De interceder Por ello De pedir por ello De ayunar por ello De gemir por ello Y de ayudarlo De ayudarlo de alguna forma O de alguna manera No cansándonos De hacer el bien Como dice la palabra Porque ahora Tenemos a Jesús En el corazón De nosotros Y todo ha cambiado Ahora todo es diferente Ahora usted y yo Somos personas Cambiadas Porque ahora Jesús vive En el corazón De usted Y en nuestro corazón Así que les pregunto ¿Cuántos están contentos Señor Jesús Tiene dominio Y control De todo Porque para él Y por él Fue hecho Todo lo que hay Y ahora Jesús En nuestra Navidad Cuando vea Esas luces bonitas Que ha puesto En su casa Y se ponga Allá afuera En la calle A mirarlas Y empiece a ver Esos adornos Que usted ha puesto Acuérdese Que dentro de usted Hay una luz Más fuerte Encendida Que la luz De Jesucristo Hay una luz Más fuerte Encendida Dentro de usted Que es Jesucristo En su corazón Póngase de pie Esta mañana Y démosle Gracias a Jesús Un niño Nos es dado Un niño Nos es nacido Consejero Padre eterno Príncipe de paz Admirable Vivimos en un mundo Que celebra Pero nosotros También como cristianos Celebramos No como lo celebra La tradición Con muñecos Con muñecos Con otros personajes Con animales No mi hermano No es el monito Ese vestido De rojo Con blanco No son los venaditos Ni son los osos Ni los animalitos Nada de eso Tiene que ver Nada con Jesús Jesucristo Jesucristo No había dirección No había dirección No había dirección Para nuestra vida Íbamos Señor Destinados Señor Gracias en esta mañana Te damos gracias Gracias Señor ¡Gracias! Gracias!